¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Hoy vamos a aprender a cómo ponerse guapo. ¿Cuáles son las formas más fáciles de ponerse guapo? Y para ello, pues me he traído un peine. Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo aquí en mi canal. ¡Claro que sí! ¡Cantel! ¡Hola chicos! Somos Toe y Son. Este es Son. Este es Toe. Es que cualquier pringado se hace un canal y triunfa. O sea, aunque no tengas ningún tipo de gracia. Y nada, voy a hacer ruidos. Ruidos con la boca. Gracias por ver el video.